Entre los famosos que visitaron la Expo Cuisine Evan, nos encontramos con Pablo Echarri y Nancy Duplá. Hablaron de la feria, del éxito de graduados y de cómo es trabajar juntos en teatro, como están haciendo ahora. Nos encontramos contentos, distendidos y pasando un buen momento. Estamos con Nancy y Pablo en la recorrida de Cuchine Bands. ¿Son de venir? Siempre porque son amigos, en especial Flavia, es muy amiga de Pablo, de Wilde. Flavia, Diego, Son. De los barrios. Sí, 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 claro, hace muchos años atrás. Y bueno, a encontrarnos ahora después, muchos años después y que tenga esta revista tan exitosa y tan representativa. Y a nosotros nos da también una excusa como para venir, salir un poco y probar un buen vino. Y probar vino. ¿Te gusta el vino? Sí, nos gusta el vino. Sí, es una gran compañía de nuestras charlas. Bien. De nuestras comidas. De nuestras comidas también. De nuestras comidas, sí. Ya a esta altura de la vida vamos degustando un poco más la comida con un poco de vino. En algún momento lo dejaremos porque ya nos quedaremos dormidos en la mesa. Y cada vez... Hacer ahora y vamos a dejar el vino. Por ahora, por ahora lo podemos consumir. Ahora sin culpa. Sí, sí, por ahora sí. ¿Proyectos laborales después del éxito de graduados, Nancy? Sí. Estoy con el teatro, con el hijo de puta del sombrero en el Metropolitan. Y bueno, disfrutando un poco de eso, que para mí es una experiencia nueva y sobre todo de poder realizarla con él. Tiene como un plus que nos está sumando verdaderamente, no solo en lo profesional, sino sobre todo en lo personal, que es lo que a mí más me importa. Así que bueno, estoy disfrutando eso. ¿Cómo es trabajar con el marido y la esposa? No somos un marido y una esposa muy convencional, qué sé yo. La verdad que la pasamos bien juntos, esencialmente. Entonces eso... La verdad que a mí me gusta mucho estar con él y él creo que también conmigo. Y entonces es como un momento para nosotros también ir juntos, hacer la obra, después salir por ahí a comer. Está buena. Una compañía extra. Sí, está buena. Sí, uno se acerca de otro lado también. Las energías que se mueven son diferentes. El año pasado yo estaba haciendo teatro y ella estaba con graduados y eso marcaba una diferencia de horario bastante particular. También participaste en graduados, tuviste una participación. Un poquito, sí, un poquito. Con un romance con la chica. Sí, un romance lejano. Un romance lejano, de la adolescencia. ¿Le gustaría volver a hacer algo juntos en tele? Sí, seguramente. ¿Cómo lo ves? No sé, puede ser. Sí, qué sé yo. Lo sé, pero... Genial lo veo. Sí, lo ves genial. Ojalá aparezca la historia, siempre tiene que haber algo que nos... Bueno, no siempre, no es algo tan común. No, no, no. No es algo tan común. No, no, no. No, en teatro por ahí sí más... Sí, pasó un par de veces. Pero tiene que haber una buena historia. Acá con el hijo de puta del sombrero tenemos una gran historia para contar. Un cuadra perfecto. Y hay una gran relación ahí para contar, donde nos divertimos y donde vale la pena que estemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!